Madrid-Valencia, rap con banda, los chicos del maíz, Abeas Corpus Riot, propaganda, buenas tardes o buenas noches, nega. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Hostia, qué bien de volverte a tener aquí por teléfono, ¿nos recuerdas o qué? Sí, claro. Estuvíamos hablando un día ahí de canciones ajenas al rap y ahora pues habéis sacado este United Artists of Revolution, que no lo habéis sacado solos, ¿no? ¿Cómo? Digo que este nuevo disco no es un disco de los chicos del maíz, es un disco, pues, de una nueva banda, cuéntame. Soy propaganda, o sea, esto es los chicos del maíz y Abeas Corpus y los chicos del maíz. Madre mía, ¿qué? Pues es un proyecto, es rap con banda, es nosotros rapeando, ellos en la parte instrumental y Miguel Marx también, cantando los estribillos y las partes melódicas y demás. ¿Y esto de dónde parte? Bueno, de la reedición del Pasión de Talibanes, en que, bueno, ya marcasteis juntos el terrorismo. Para la reedición de Pasión de Talibanes y, no sé, lo que suele pasar, no hubo feeling, hubo buena onda y dijimos, ostras, ¿por qué no le damos un poco de continuidad y grabamos algo, que sea así un EP de seis o siete temas y lo colgamos y nos vamos de gira? Y, bueno, y ahí está. Ya está grabado, está colgado y ya está la gira programada. Abeas Corpus y los chicos del maíz, pues, bandas que tienen en común varias cosas. Pues, Abeas han metido bastante rap en sus discos, en cualquiera de sus discos puedes encontrar rapeados, pero más allá de eso, más allá de la afinidad, incluso, pues, de puro colegueo, pues, la afinidad política, ¿no? Esto es un proyecto político, yo que quede bien claro. Sí, de hecho, el título de, o sea, el nombre del grupo, pues, poco refleja lo que es la actitud de los dos grupos, ¿no? Es dos grupos, pues, pues, eso, ciertamente, ciertamente politizados y, pues, eso, Riot o Riot, al final decimos, decirlo Riot, ¿no? Porque queda como más, como más macarra, pues, eso, distribuyo, revuelta y propaganda, ¿no? Porque somos, pues, eso, un grupo que viene de dos grupos, pues, muy politizados. Cago en la leche, tío, estoy pensando ahora, estoy entrevistando al nega, a mí que me gustaría haber sido esa ermida el otro día, tío. Si no, hombre, estaría yo aquí tumbado y con los pantalones por la rodilla y he entrevistado. Hostia, tío, es que a ti nunca te han hecho una entrevista que te digan, oye, no me gusta lo que haces, porque es lo que le podría haber pasado al rey, lo que pasa es que le pone una persona tan afín y tan... No hace falta eso, ¿no?, pero un poquito de, pues, preguntar, tan solo preguntar, ¿no?, por esas, por esas historias que ha tenido el rey recientemente, ¿no?, el caso de Algarino o la cacería en Botswana o que opina de que el 57% de españoles no crea ya en la corona, ¿no? Sí, la verdad es que fue una, no fue una entrevista, fue una felación. Sí, la verdad es que sí. Era pagado por todos a salto de que un poco heavy, sí, pero bueno, es el tiempo que nos ha tocado vivir y creo que en el fondo está bien que pase esta cosa, ¿no?, porque es una muestra de debilidad, ¿no?, y una muestra de... Se retratan ellos solos. Claro, claro, se retratan ellos solos y es una forma de querer apuntalar, contra viento y marea, querer apuntalar el antiguo régimen, nunca mejor dicho que una monarquía, ¿no? Bueno, también en este disco, pues, la habéis dedicado a una outro bien bonita, ese demócrata, llamado Manuel Fraga y Ibarme. Bueno, la outro, en realidad es la... Bueno, en realidad es la... Juan Carlos Monereo. Sí, es alguien. Nosotros le hemos puesto música, saludos. Le habéis puesto música simplemente y la cosa lleva, pues, una intro, una outro y seis canciones en cuanto a la composición de los temas. Oye, yo es que de rap sé poco. Yo os he visto a vosotros en directo, os vi en la sala cero de Tarragona y llevaba tal morado delante del concierto que... Que después cuando acabó dije, hostia, ahora no voy a ir a darles el coñazo a esta gente, porque ya está bien de coñazo. Porque supongo, pues, que cuando el grupo va cogiendo nombre, no hay más que ver, pues, vuestros fans en Twitter y en Facebook y toda la historia, pues, lo único que os sobra son más cachapas, ¿no? Y luego tampoco me quería ver reflejado ninguna de vuestras letras. Pero, ¿qué te iba a decir? A propósito de algo que he leído, que junto a veas en directo vais a... A tocar temas propios han sido adaptados y, bueno, en el vídeo promocional de todo este asunto, pues, se puede escuchar el Fear of a Mazorca Planet, pues, arreglado. A lo a veas Corpus. Te pregunta más larga te estoy haciendo, tío. Parezco Hermida. Dilo de una vez. ¿Qué te iba a decir yo? Pues, ¿qué vais a hacer en directo, tío? Pues, a ver, te cuento. Lo que es el directo son dos horas y media o más de show. La primera parte es coincidiendo con el 20 aniversario de Avedas Corpus, que van a sacar ahora un disco de versiones y colaboraciones y demás. Pues eso, la primera parte va a ser un repaso a los temas más cañeros de su carrera, esos 20 años. Y luego la segunda parte es Riot Propaganda, que son los temas estos que hemos colgado. Y además, pues, meteremos, como se ve en el vídeo que comentabas, pues, versiones metaleras con banda de los temas más significativos de Pasión de Talibanes. Entre ellos, Fear of Mazorca Planet, Hijos de Iván Drago, Cops y Pasión de Talibanes. Vale, sobre Cops, ahí iba yo a la pregunta. Cops va a ser increíble en directo. Y el Hijos de Iván Drago. ¿Hay una ley no escrita dentro del rap que dice que el que no escribe una letra no la canta luego en directo? ¿Cómo, cómo, cómo? Porque hay, pues, una parte del Cops la que canta Arma X en el disco. Claro, es que eso, a ver, en el hip-hop es tabú que otros canten tu letra. Nosotros no podríamos cantar nunca la letra de Arma X. Entonces, en el concierto, por ejemplo, de Madrid el 19, o como ha basado en Asturias cuando hemos ido, pues, sí que estará Arma X y cantaremos la canción entera. Pero es tabú, o sea, en el hip-hop tú cantas lo que escribes. Está completamente tabú cantar una letra que no has escrito tú. Es una cosa que me parece muy bien. Estaba buscando aquí un documento sobre el río Tua Paganda en el cual podamos dar cobertura a lo que serán esas fechas en las cuales... Oye, ¿qué pasa? ¿Queréis un objeto de coleccionista en el ebay o qué? Con las entradas, ¿no? A ver, ¿cuántas copias se van a poner a propósito de este United Startups of Revolution de río Propaganda? Dice los CDs físicos. ¿Los CDs físicos? ¿Cuántos van a ser? Pues, en principio, 500, porque por eso queremos vender lo que es en los bolos y eso, pues, ir rulando, ir vendiendo CDs. Pero, bueno, la verdad es que se nos está yendo un poco de las manos. Pero, a ver, nega. Se está matacando mucho y probablemente saquemos más y probablemente vendamos por correo. Es que, nega, o sea, los 500 ya los vais a vender en el primer bolo, tío. Bueno, tampoco. Igual no, pero... Ojalá. Buah, no veas. No, la verdad es que 500 son pocos, un pocos, porque la gente nos han pedido de México, de Colombia, queríamos poner tiendas en Madrid y en Barcelona, pero, bueno, pensamos que hubiera sido discriminar al resto de ciudades y, sí, vamos a poner en algunas tiendas en Madrid, en Barcelona y en Valencia y luego venderemos también por correo. Oye, ¿sabes qué le falta a esta...? Pero accesible, o sea, igual, no sé, no sé de cuánto lo vamos a vender porque no lo hemos hablado, pero muy barato, o sea, no tiene nada que ver con un disco editado que puedan... puedas comprar en la zona con un precio simbólico para... Al principio eran esas 500 para sufragarla, pues, todo el proceso de grabación y toda la historia, ¿no? Pero, bueno, ya hemos visto que la gente se ha puesto un poco histérica, que quieren tener el original, pues, sacaremos alguno más y lo entendemos por correo. El original que lleva un portadón, que no veas, tío. De Gaboni, sí, sí, no es. Pero Gaboni no es el que le hace... Esa es la pregunta de... Gaboni no es el que dibuja para Mago de Oz. Para Mago de Oz, parece que... ¿Es el mismo? Para ser, ah, pero a nosotros... Kifli es el hombre que tiene mil contactos. Pero vosotros vais a hacer una gira con Mago de Oz también. Esta es la pregunta de mierda que no va a ninguna parte. Mar, que me libré. Y, bueno, ¿qué te iba a decir? Antes hemos puesto el Guerras Púnicas, oye. La gente dice, estos tíos aquí largando, igual, pues, si hay alguien muy despistado, que no entra nunca en el Twitter de Mi Río es el Rock, que no os conoce de nada, que no tiene ni idea, que pone en esta radio ahora mismo, que qué es esto de los chicos del maíz, esto de Río Propaganda, que ejemplifique un poco cómo suena. Ponemos un tema, ¿no? Sí, claro. Y pegamos un paloncito y luego ya me despido de ti. Venga. ¿Qué te parece? ¿Cuál elegimos? Pues, no sé, uno que es bastante representativo, y me gusta mucho el título, es, bueno, la letra y la música, el de El Miedo va a cambiar la banda. Pues ahí... Es un tema propicio para el tiempo que nos ha tocado vivir. Pero, ¿qué te voy a decir yo? Estas letras y todo esto, todo el mensaje que dais. ¿Tú crees que sirve de algo? Los de arriba son tan cabrones, tío, que... No sé, tío. No sé, yo supongo, quiero pensar que sirve de algo, ¿no? Porque... Aferrémonos a esa utopía, ¿no? Sí, claro. O sea, es que en el momento que dejemos de soñar, aunque nos hayan prohibido soñar, en el momento que dejemos de soñar, en el momento que dejemos de tener una mínima esperanza, ahora estamos perdidos. www.facebook.com Riot Propaganda Desde ahí, pues, habéis ido haciendo, cuánta redundancia, circular este nuevo proyecto formado por los chicos del Maíz y Abeas Corpus. Que, oye, nega, tío, cuando vimos que os iba a secundar, digo, vaya... vaya dos. Un poco de miedo, nos da un poco de miedo. Hay que seguirle la pista a esta gente y este, por ejemplo, el miedo va a cambiar de bando, pues, es... Es un temazo. Que no veas, vas escuchando los ocho cortes, seis, pues, cantados o rapeados y llegas, pues, al penúltimo. Han puesto una más tranquilita, la del peso del tiempo, para que no acabemos sacando el corazón por la boca, ¿eh? Bueno, está el miedo a cambiar de bando. Es tranquila también, ¿no? Pero va un poco en crescento. Y va subiendo. También la temática empieza como todo muy triste, como no hay salida, luego va girando hacia una esperanza y al final ya es con el estribillo llegando ahí la traya de... El miedo va a cambiar de bando, ¿no? Sí, la verdad es que el proceso de creación ha sido... O sea, estamos muy contentos con el resultado. Nos lo hemos pasado muy bien, que es lo importante. Y, bueno, ya ver la recepción que tiene, a ver cómo funciona ahora en salas y luego festivales, ya veremos. Tenemos de momento cerrado el viña. Pero, bueno, nos lo hemos pasado muy bien, que es lo importante. Y a ver qué... A ver cómo funciona. Digo yo, ¿cómo se crea esto? Bueno, vosotros estáis en Valencia, a Béas en Madrid, supongo que... Pues el Chifli, que es un genio. Ajá. Y construía las bases, o sea, sacaban los riffs, o nosotros le mandábamos, oye, mira, saca esta melodía, o tal, y él construía las bases, no las mandaba, sacábamos la letra, y nada, en Madrid en dos tardes le dimos caña, le dimos forma, sacamos allí los estribillos en Madrid y, bueno, un poco de trabajo de estudio y nada, ya, ahí está, el niño, ha sido niño. Ha sido niño, se llama Riot Propaganda United Artists. Si decimos Riot Propaganda, es United Artists of Revolution, tío. Sí, pero lo de United Artists no es el título del disco, realmente Riot es Riot Propaganda, es un subtítulo del grupo. Ah, bueno, o sea, que no hay título ni dicho. No tiene nombre, es Riot Propaganda. Y además, si pones Riot Propaganda en el Google y va a decir cómo descargarlo, pones Riot Propaganda en el Google, descargar, y te lo puedes bajar gratis, tío. Sí, completamente gratis. Y también lo podrás comprar. Un proyecto, pues eso, independiente al margen de, porque es un trabajo nuestro, ¿no?, de los grupos, y queríamos que fuera completamente independiente y por eso lo hemos, hemos puesto la descarga en todos los vídeos, subimos todos los temas a YouTube, hicimos un, un enlace en Mediafire y ahí está para que la gente se lo descargue. La verdad es que va bastante bien las descargas, van más de 15.000 en esos días. Vaya. O sea, que estamos contentísimos a ver cómo funciona. Nos da poco de miedo el directo, ¿no?, porque es la primera vez que, o sea, nosotros, raperos, vuelve a tener un escenario con tanta caña, con la batería y la guitarra, a ver cómo lo hacemos para oírnos un poco y para, y eso, para tocar con música, ¿no? Bueno, pero eso se supera. Vosotros habéis estado en escenarios en los que había grupos punkis antes y después, o sea, no es una cosa nueva para vosotros este... Música que está disparada, sí, sí. A cantar con música que te están tocando en directo, que tiene una fuerza... ¡Que te está golpeando! Claro, claro, sabes que eso es un escenario cuando está un grupo así tocando en plan cañero, es un infierno. Pues bueno, señor... ¿Cómo sale? Pues bueno, señor Nega, vamos a ir preparando otra canción. Mira, ya que tengo por aquí las fechas, pues las digo, oye, has dicho, tenemos unas cuantas fechas, pues sí está confirmado el... el Viñarrock que ya están los tontos de siempre diciendo ¿y por qué tocan en Viñarrock? ¿y por qué fichan por Boa? Hay que difundir las cosas, cuanta más gente las escuche, mejor. Esta es una idea buena, o es la idea que ellos tienen, hay que pensar por sí mismo, tío. Eso ya lo tenemos superado, o sea... O sea, vosotros tampoco vais a ir diciendo categóricamente esta es mi idea y esta es la buena, pero hay que difundir las ideas, cuanta más gente las tenga, mejor. Y si es en Viñarrock ante miles de personas y este mensaje, pues hace que... Pues sí, la verdad es que... No, la leche. La verdad es que sí. Pero bueno, a ver, las fechas, que me pierdo, que es que he dejado de fumar, tío. Sí, y por eso pillas a un locutor difuso y con mucha ansia... No puedo. Ya ves tú, deje que dan... Es que... Es que leo los vendidos, no puedo dejar de... Pero no es por cuestión de salud, es por cuestión de pasta, tío. Me pongo a calcular... Sí, bueno, yo no quiero ni calcularlo, porque será a final de año. No, yo no te lo digo, que si no lo dejas y entonces somos noticia ahí en el mundo. Pues bueno, 1 de marzo, en la sala El Tren de Granada, el 8 en la sala Rockstar de Bilbao, el 15 en la sala Rock City de Valencia, el 12 de abril en Salamanca, en la sala Potenkin, el 13 en Penélope, en Madrid, la sala Penélope, en la sala Salamandra de Barcelona el 27 de abril, que supongo que ahí estaremos, y en mayo en el Viña Rock. ¿Un temita más? ¿Ponemos o qué? Vale. Pues cuál voy preparando. El 13, Riot Propaganda. Riot Propaganda, que nos da... que da nombre al grupo. Oye, manda un saludo a los oyentes de Mi Rollo es el Rock. Te tengo ya grabado otra vez, pero bueno, ponemos otra diferente. ¿Un saludo de...? Un saludo a los oyentes de Mi Rollo es el Rock. Ah, vale. Pero así, que sea original, no sé, lo que se te ocurra. de Riot Propaganda y mando un saludo a Mi Rollo es el Rock. Muy bien. El otro decía a los chicos del Maíz, así ponemos pues las dos músicas de fondo, fíjate. Pues nada, ponemos ese tema que os da nombre y en abril en Barcelona nos vemos, nega. Venga, claro. Hasta otra y espero que sean muchas. Un abrazo. Un abrazo grande, tío. Adiós. Hasta luego.